Hay otros premios, otros reconocimientos al licenciado Armando Arroyo Barriga, Secretario General de la Federación Mexicana de Físico y Fitness y Presidente de la Constitución Estatal de Físico y Fitness. Fitness, figuras principiantes. Llamamos a la ganadora con el número 49, Olivia Molina, primer lugar. María Anel Varte con el número 48, segundo. Fitness, figuras, novatas, para que se vayan al estando. El segundo lugar es para María Anel Varte, número 48. Número 48, María Anel Varte. Y la ganadora es Olivia Molina, primer lugar, de Largos Gym, de Largos Gym. Para la número 41, Claudia Paola Ibarra. Y el primerísimo lugar es para Sissi Muñoz Silva, número 42. La ganadora es la ganadora del Challenge, King y Claudia Paola Ibarra, segundo lugar de Maguaria Deportiva. Fitness, figura clasificada. Nos vamos a la ganadora del tercer lugar. El tercer lugar corresponde a el número 47, Azucena Cárdenas. El segundo lugar, para la número 46, Viviana Aurora Baja Servín, del Huomachin, ambas del Huomachin. Y la ganadora, con el número 43, del Vanguardia Deportiva, Brisa Michelle Aguilar Ramírez. Número 34, Nancy Rodríguez. Nos vamos a la ganadora del tercer lugar. Número 34, Nancy Rodríguez. Y la ganadora De bikini hasta 1'64 ¿Quién es? ¿Quién dijo yo? Con números, el nombre Ya estaba listando el premio Bikini hasta 1'64, profesor Ya está listando ahí Y la ganadora De esta categoría hasta 1'64 Es La número 37 Paola Maqueda Paola Maqueda A la competidora con el número 33, Daniela Estrada Del Milfit Gym El segundo sitio es para La competidora con el número 31 de Vanguardia Lorena Arzate Y la monarca La ganadora La ganadora, la campeona De bikini Arriba de 1'64 metros Es con el número 32 De Woban Gym De Woban Gym Lorena Puccio Le recordamos que gracias a las gestiones La amabilidad El espíritu deportivo Gracias diputado Gracias diputado Flores La ganadora de este De esta categoría va Creo que faltan los novatos Las torfines de mejor De mejor vida De confort Para entrenar Preocupados Con la silueta femenina Con el número Con el número 27 Antonio Gómez Es donde Atleta de M2MAC Nuestro compañero Participa por M2MAC Antonio Gómez De Ciudad Juárez El aplauso El aplauso fuerte También se lo merece En este grupo Que es El pueblo Gracias Gracias ¡Claro diablo! ¡Claro diablo! En fin El Torrales ¡Claro diablo! ¡E ridiculado! ¡Claro diablo! El perfil tríceps. ¡Vamos, Diablo! Vamos, de frente. ¿Quién va a ganar? ¡Eso! ¡Vamos, Diablo! ¿Quién va a ganar? ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo!